Todo comenzó muy bien Me amaba, yo era su rey Pero el sueño fue muy corto Yo me estoy volviendo loco No sé qué pasaría Cambiará mi forma de ser Pretendiendo hay otra vez Y las cosas son amargas Silenciosas y muy largas Es una pesadita Es todo lo que quiero ahora Es una pesadita Y muy poco nos reímos Ya no puedo continuar con ese amor De que detente en ti Responde con un después Si digo abrázame Hoy te quiero y no te quiero Un beso amargo, beso lleno Es su filosofía Es una pesadita y más Es todo lo que quiero ahora Es una pesadita y más Es un rey de diversos Siempre me insultos Y muy poco nos reímos Ya no puedo continuar con ese amor Eso me ha hecho Eso me ha dicho Por haberlo nuevo Que no me importe Sin tu emoción Eso me siempre ha permitido No volver No me importe No, no, no No, no, no Siempre discutimos y muy poco nos reímos Ya no puedo continuar y ya no quiero continuar con este amor